Está cerrado ahorita el acceso a la rumorosa Nada más para que vean la fila de los trailers Un filo no Pero fila larga No hay acceso ni para carros ni menos para tractocamiones Y no falta el gaviotón No faltan los gaviotas Hasta bajando la salada está el retén Ahí está la fila Imagínate de acá que abran, de acá que suban De acá que les toca el retén La larga, la filona aquí en el tramo Mexicali y la rumorosa Está cerrado el acceso Y por consecuencia se hace más largo el retén ahí en el Sentinela Así que Pues a esperar los troqueros, a esperar Ánimo y paciencia por mí La fila está larga Ese de fletes de México Desenganchó el fletes de México Desenganchó Se había venido por comida Pero pues con el puro tractor Ahí viene el Traxair Anda agaviotando, mira Anda de canico Hacer fila como todos Hasta aquí está la salada ¡Suscríbete al canal!